Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bien, espero que estén todos con bienestar. Vamos a empezar esta semana número cuatro ya, en la semana número cuatro. Tenemos dos temas que hacer en esta semana en nuestro curso de álgebra. El primer tema se llama el valor absoluto y el segundo tema son los números complejos. Hoy día vamos a trabajar con los números complejos. Las semanas anteriores hemos estado trabajando todo en los reales. Ahora vamos a trabajar con los complejos. Vamos a definir y vamos a ver algunas propiedades. Los dos temas que vemos en esta semana son herramientas, son base para lo que vendrá más adelante. Estamos en estas primeras semanas todavía construyendo herramientas para temas más fuertes más adelante. Entonces, bueno, voy a compartirles ya pantalla. Vamos a ver la teoría. Como les reitero, son dos temas. No son difíciles, pero de todas maneras es importante darle los detalles pertinentes. Vamos a compartir pantalla. A ver. Vamos a compartir pantalla de una vez para presentar este tema. Por favor, me comunican si hubiese algún problema que no me escuchen bien o algún, este, si se congela la pantalla, cualquier inconveniente. Por favor, me comunican, ¿ya? Para estar, yo voy a estar atenta siempre aquí al chat, ¿no? O si activa su micro para poder resolver cualquier situación. A ver, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Veamos aquí. Eso es. Están viendo, entonces, como dice nuestra semana cuatro, valor absoluto y números complejos. Vamos a activar la animación. Ahí lo tenemos. Vamos. Primero, definimos lo que es el valor absoluto, ¿no? Entonces, recuerda que al decir valor absoluto siempre me refiero a los reales, ¿sí? Yo, ¿por qué digo esto? A ver, aquí hay algo importante, ¿sí? Hay algo importante que debes tener en cuenta, que es el tema de la anotación. Bueno, tanto el valor absoluto como el número complejo, cuando yo tomo el módulo, tienen la anotación de las barritas, ¿no? Entonces, si yo tengo unas barritas y dentro de ahí tengo un número real, un X, ustedes van a decir que se trata de un valor absoluto. ¿Ven? Estas barritas, estas barritas. Y aquí adentro hay un número real, entonces yo me refiero al valor absoluto de este número real, ¿ok? Pero también, cuando yo tengo unas barritas y adentro hay un número complejo, un número que tiene una parte imaginaria, ¿no? Un 3 más 2i, un 5 más 7i, por ejemplo. Entonces, esas barritas significan módulo, ¿correcto? Módulo. Es la misma anotación, pero según el elemento que tenga, decimos valor absoluto o decimos módulo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Eso es lo primero para el valor absoluto, la anotación, estas barritas. Continuemos. Ya, entonces, ¿qué te dice? El valor absoluto de A es A y menos A, ¿no? Con A mayor que igual que cero, A menor que cero. Significa entonces que siempre va a ser algo positivo o cero. Porque, imagínate que A sea, por ejemplo, 7. Hay A, valor absoluto de 7, es 7. Si yo coloco aquí un negativo, valor absoluto de menos 3, ¿ok? Será menos, menos 3. Al final va a resultar positivo, siempre. Y si es cero, será exactamente el cero, ¿no? Es decir, no negativo, así decimos, no negativo. A ver. Ahí está. Valor absoluto de 6 y valor absoluto de menos 6 me llevan al mismo resultado. Considerando las siguientes propiedades. A ver. Propiedades del valor absoluto, ¿sí? Propiedades del valor absoluto. Entonces, la primera situación, la primera propiedad que ustedes de ya pueden decirme, ¿sí? La primera propiedad que salta a la vista es que el valor absoluto siempre es positivo o nulo. Que el valor absoluto nunca es negativo, ¿no? Por ejemplo. A ver. A ver. Ahí está. La primera vez, el valor absoluto es mayor o igual que cero. Siempre. Que sea arreal, pues, ¿no? Tú colocas el valor absoluto a un negativo, te da él. Y si el valor absoluto es nulo, solo puede tratarse del cero. No hay otro número, ¿sí? Que tenga valor absoluto cero y que no sea el mismo cero. Esta propiedad reparte el producto. Le tomo el valor absoluto al producto y yo reparto. Si yo le tomo el valor absoluto a un número y a su opuesto, voy a llegar a lo mismo. Es exactamente lo que se ve en la diapua anterior. Aquí, ¿ves? Aquí tienes 6 y aquí tienes menos 6. Es decir, valor absoluto de 6 es igual a valor absoluto de menos 6. ¿No es cierto? Claro. Valor absoluto de 6 y valor absoluto de menos 6 son iguales al mismo 6. Es lo que te muestra la propiedad que viene acá. Aquí. Acá para 3. Y repartes, ¿no? Repartes, numerador, denominador. Hay más propiedades, ¿no? Hay más propiedades. Estas son las principales, ¿no? Por ejemplo, si yo le tomo valor absoluto al valor absoluto, solamente cuento uno de ellos. También hay una propiedad que se llama desigualdad triangular, por ejemplo. Pero, por ahora, estamos bien, ¿no? Hay más cositas que observar, por supuesto. Esta, mira, cuando tú tomas raíz cuadrada, algo al cuadrado, o raíz cuarta, algo a la cuarta, una raíz par, raíz sexta, y elevas a la sexta, entonces tú tienes el valor absoluto, pero en este orden, en este orden, si n es par, y si n es sin par, simplemente se va. Ahora, entonces, acá hay algo más que decir, para no confundir, porque a veces los chicos, en este detalle, a veces los chicos confunden algunas cositas. A ver, necesito que observes. Yo te digo, raíz cuadrada, ok, de x al cuadrado, y eso, por la propiedad, es exactamente valor absoluto de x. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. ¿Y qué hubiera pasado si es al revés? O sea, primero tienes la raíz cuadrada de x, ok, y a esta raíz cuadrada de x lo vamos a elevar al cuadrado. Así, al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a obtener? Ah, en ese caso, es todavía mucho más sencillo, ok, porque yo voy a decir así. ¿Correcto? Y solamente me va a quedar x. Observan lo que estoy escribiendo, ¿sí? Observan lo que estoy escribiendo. Aquí he puesto raíz cuadrada de x al cuadrado, y eso es valor absoluto. Y aquí es primero raíz cuadrada, y a eso lo elevo al cuadrado. Entonces, en ese caso, ¿qué cosa obtengo? Simplemente x. ¿Vine? Entonces, no hay valor absoluto. Por eso, el orden. Primero el cuadrado, encima la raíz, te queda valor absoluto. Si primero la raíz y encima el cuadrado, solamente cancelas y te queda x. ¿Está bien? Bien. Esto también es súper importante. Ustedes dicen un número al cuadrado es lo mismo que su valor absoluto al cuadrado, o es lo mismo que el valor absoluto y todo al cuadrado. Entonces, entonces, tú puedes hacer, aparecer o desaparecer el valor absoluto si te conviene. No entiendo. Mira, por ejemplo, yo tengo un ejercicio en el cual tengo esta situación. x cuadrado más 2. Entonces, tú sabes que esta expresión, si x es un número real, es positiva, ¿no? Entonces, si tú quieres, tú lo presentas así, ¿no? En paréntesis. Porque estás en un ejercicio, estás operando, estás multiplicando, no sé. ¿Ok? Pero, si la necesidad se presenta, tú puedes escribir este ejercicio. Tú lo puedes escribir así. Puedes hacer aparecer las barras. ¿Cómo voy a hacer aparecer las barras así? Y por esta propiedad, si tú consideras necesario en un ejercicio acomodar y hacer aparecer las barras, lo puedes hacer con toda tranquilidad si tienes la garantía de que lo que está adentro es positivo. O al revés, ¿no? Tú puedes poner, por ejemplo, tener, por ejemplo, esta expresión, y tú vas a decir este... A ver, yo voy a decir, esto es x a la cuarta, más x al cuadrado, más 5. Ok. Este es un polinomio, ¿no es cierto? Claro, es un polinomio de grado 4. Pues, resulta que como este a la cuarta, exponente par, es positivo o 0. Al cuadrado, es positivo o 0. Más 5. Todo esta cosa, todo este trinomio que está aquí, es positivo. Entonces, tú puedes escribirlo. Lo puedes escribir sin la barra y normal. O sea, evaporas la barra, ¿sí? Simplemente lo dejas ahí. Más 5. Se acabó. Y te puede ayudar a simplificar cositas. ¿Sí? Eso es importante. No te olvides que nosotros vemos el valor absoluto, por ejemplo, en la semana 12, en la semana 14, ¿no? Cuando hacemos ecuaciones e inequaciones de grado superior, polinómicas, fraccionarias, con valor absoluto, con radicales. Ahí ya no es momento de estar recordando esas propiedades, ¿ok? Ahí, pum, aplicamos nada más. ¿Sí? Continuemos entonces, chicos. Ahí está. Una ecuación con valor absoluto directa, ¿sí? Directa. Solamente valor absoluto. Lo que te estoy diciendo de la semana 12 y de la semana 14 es que voy a tener en una ecuación o en una inequación varias cosas, ¿no? Valor absoluto, fracciones, radicales, polinomios también. O sea, todo combinado. Ahora, aquí nos estamos dedicando únicamente a esta propiedad. Como te dije, estamos armando herramientas. Entonces, mira, lo primero. Valor absoluto de A es sí, solo sí. Y hay dos casos. A igual a B o A igual a menos B. Y esta condición B mayor o igual que cero es sencillamente por definición, ¿no? Porque, ¿a qué te refiero? Mira, imagínate, por ejemplo, que tú tengas esta situación. A ver, X, ¿ok? Más 5, ¿ya? Igual a menos X cuadrado. Ahí está. Entonces, este, menos 1, ¿ya? Yo te digo, este, ¿sabes? Resuélveme esta ecuación, por favor. ¿Qué vas a hacer? No te vas a poner a decir A igual a B o A igual a menos B. No, 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 no. Por favor. Tú miras esta ecuación, inmediatamente me dices, profesora, esta ecuación tiene su solución, que es el conjunto vacío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Pues porque esta expresión que tienes aquí, la que está después, perdón, la que está después del igual, esto, ¿cómo es? Es negativo, ¿no? Sí, es negativo. Tienes razón. Esto es negativo. Entonces, la primera propiedad que hemos estudiado nos dice que el valor absoluto es mayor o igual que cero. Entonces, escribir una situación de este tipo es absurdo. Por lo tanto, el conjunto solución será, pues, el vacío. No hay, no hay solución. No existe X. No existe, no existe un X que sea real y que cumpla con la condición esta. ¿Ok? Es decir, lo que está al otro lado del igual debe ser positivo o cero. Si es negativo, simplemente es absurdo. Claro. Ahí, ya. Ahí, ya, ya. Entonces, cuidadito. Muy bien. Cuando yo tengo ambos lados valor absoluto, es más fácil, ¿no? Pareciera más difícil, es más fácil. Porque ya no tienes que hacer este análisis. Simplemente lo que está dentro del valor absoluto. A igual a B o A igual a menos B. Nada más. Ejemplo. Ajá. Observa esa ecuación. ¿Qué te estoy diciendo con esa ecuación? Valor absoluto 5 menos 2X, 3X menos 12. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué es el caso Y o el caso 2Y? Es el caso Y. Claro. Entonces, lo primero, a garantizar de que 3X menos 12 sea mayor o igual que 0. Primer paso. Y después, 5 menos 2X es 3X menos 12. O 5 menos 2X es igual a esto con signo cambiado. Es decir, menos 3X más 12. Ese es el camino a seguir. Primero, el análisis aquí, por esta parte B mayor o igual que 0, este análisis. Y luego, abrir el valor absoluto, igualar, y luego igualar con su negativo. A ver, la restricción es esta parte, B mayor o igual que 0, 3X menos 12, mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? El 12 transpones, el 3 pasas a dividir, y tendríamos que X es mayor o igual que 4. ¿Sí o no? Y por este lado, por este lado, esta parte de aquí. Entonces, 5 menos 2X es igual a 3X menos 12, está aquí. O, 5 menos 2X es igual a esto con signo cambiado. Menos 3X más 12, aquí lo tienes. Como te dije, ves este lado, entonces, aquí tienes que X es mayor o igual que 12 entre 3. X es mayor o igual que 4. Esta parte azul te dice que X es mayor o igual que 4. Y aquí resolvemos, pues, ¿no? Aquí resolvemos. Este menos 2 pasa a sumar, sería 5X. Este menos 12 también pasa a sumar, sería 17. Allá, 5X igual a 17. Acá también. Este menos 3X pasa a sumar, sería solamente X. Y este 5 pasa a restar, sería solamente 7. Veamos. Aquí lo habíamos dicho, y acá, ahí está. ¿Ves? ¿De dónde sale el 17 quintos? Claro, pues, es que tú este menos 2 pasas a restar y sería 5X. Este menos 12 a sumar, sería 17. 5X, 17, pero tú quieres X solito. Por eso el 5 pasa a dividir. Y acá es más fácil todavía. Pasas acá X, pasas a restar 7, y ahí lo tienes. Entonces, te está diciendo este Y. Este Y te dice que deben cumplirse las dos cosas. Debemos tener un número mayor o igual que 4, y a su vez, tiene que ser uno de estos dos, o los dos, pero que cumpla el mayor o igual que 4. El 7 está bien. ¿Qué cosa tiene 7? 7 es mayor o igual que 4. Pero el 17 quintos, el 17 quintos es un poquito más de 3, ¿no es cierto? Pero no llega a ser 4, porque 4 es 20 quintos, ¿no? Entonces, este numerito no va a tener que ser descartado. Esta solución va a ser descartada porque no es para todo ello. Este X igual a 17 quintos es solución de esta ecuación, pero no es solución de la ecuación de arriba. ¿Por qué, profesora? Porque no cumple la condición. ¿Ah, sí? Sí. No cumple la condición. Y si ustedes me dicen, profesora, pero yo creo que sí cumple, lo voy a... Este también puede ser respuesta. Y te digo, no. No cumple esta condición. Si no me crees, este 17 quintos lo colocas acá. Entonces, tendríamos 3 por 17 quintos, ¿no? Menos 12. Entonces, te das cuenta ahí que 3 por 17, ¿cuánto es? 7 por 3, 21. 3 por 1, 3, 5, 51 quintos. Eso es 10 más o menos. 10 menos 12, negativo, ¿ves? Si tú reemplazas este valor aparentemente solución y lo pones aquí, llegas a un negativo. Entonces, fue correcto haberlo eliminado y quedarnos únicamente con 7. ¿Sí? ¿Quién te dice por eso dónde tienen sentido las soluciones esta parte azul? La primera restricción. ¿Ves? Eso. Como X tiene que ser mayor o igual que 4, solo puedes quedarte con el 7 y nada más. Si tú intentas tomar la otra respuesta, vas a llegar a un error. Continuemos, chicos. Por favor, los minutos no esperan. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Está ahí bien? ¿Hay algo que...? Voy a mirar mi chat antes de avanzar. Si tengo... Si tengo alguna consulta, no tengo el chat acá. Todo bien, gracias. Sí, pues es que no... Como esta pantalla completa, no veo. Pero estamos. Estamos. Gracias. Entonces, continuemos acá. Y ahora, la siguiente diapo. Todavía seguimos dentro del valor absoluto. Dentro del valor absoluto todavía no llegamos al número complejo. Me falta más teoría. Inecuaciones. ¿Ves? Ecuaciones. Entonces, como te estoy diciendo, mira, escúchame. En la semana 12, ¿sí? Que ya, pues, semana 12 ya estamos hablando, pues, de... ¿Qué sé yo? Segundo o tercer examen ya, ¿no? En la semana 12 vamos a ver un tema que se llama ecuaciones de grado superior. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que resolver ecuaciones que va a tener polinomios, que va a tener radicales, que va a tener valor absoluto, que va a tener fracciones. Todo ello, ¿no? En la misma expresión, o sea, combinada. Ay, perdón, ¿qué es esto? No sé. Ya. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Mira, ahora podemos estudiarlo solito. Qué bonito. Solito, solito. Y podemos analizarlo. Porque luego, ya, este valor absoluto, por ejemplo, va a formar parte de otra expresión. ¿Sí? De otra expresión. ¿No? Eso ya va a ser este valor absoluto, por un radical, sobre algo. ¿Entiendes? Entonces, ahorita estamos dedicándonos a esta parte. Ahora, inecuaciones. Lo mismo, en la 14 también haremos inecuaciones de grado superior. Y ahí vamos a ver las inecuaciones con todo, ¿no? Con radicales, con valor absoluto, con fracciones. Entonces, el valor absoluto va a ser un componente más por ahí que analizar. Ahora nos dedicamos únicamente al valor absoluto. ¿Ok? Mira, aquí te está dando una vez más el análisis. Si tú dices que valor absoluto de A es menor o igual que B, significa de que B es mayor o igual que 0, claro. O de lo contrario, y además que abres el valor absoluto y tienes menos B y B. Pero también tienes que pensar que esto no tiene por qué ser menor o igual. Puede ser menor. Si es menor, también vas a decir mayor y aquí menor, menor. O sea, el caso estricto. Acá te dice mayor o igual. Pero eso es mayor o igual o. Y aquí no me interesa cómo es B. Mira, en el primer caso, en el caso I, es necesario que tú verifiques que B sea positivo o 0. Pero aquí ya no. Aquí puede ser B negativo, sí. Hay algún problema con que sea negativo, no. ¿Ok? Porque si B es negativo, tiene sentido. Pues valor absoluto es positivo o mayor o igual que cualquier negativo. Tiene sentido. ¿Ya? Incluso aquí, en esta línea, hay un análisis más fino todavía. Más fino. Cuando yo digo aquí estrictamente menor, menor, entonces aquí tienes que decir, no puedes decir igual a 0. Tienes que decir mayor que 0 también. Porque si tú dices aquí un 0, pero también ya estás entrando en una contradicción. Aquí hay un análisis bastante delicado que tenemos que ver según cada problema. Decir esto. Acá hay algo importante. Mira, antes de mostrarte el ejemplo. Ustedes me pueden decir, profesora, ya entendí la propiedad, ya me la sé de memoria, ya sé las inequaciones con valor absoluto. Y ahí viene como dice la trampita. Es decir, en el ejemplo anterior, en la diapo anterior, teníamos pues una inocente ecuación, ¿no? Mira, la que dulce, que tierna, ¿ok? Es igualito que la teoría, ¿sí? La teoría y mi ejercicio. Qué bonito, ¿no? Pero tú sabes muy bien que así no te van a preguntar. En cambio, en esta otra, en la que viene, tú te das cuenta que es más realista. Acá me da una cosa así. ¿Ves? O sea, no me han dicho, por ejemplo, así, ¿no? A ver, ¿cómo voy a hacer? Pues ya sé, ya sé. O sea, no te está diciendo, por ejemplo, este, resuelve, resuelve eso, ¿me entiendes? Ay, qué bonito, ¿no? ¿No? ¿Ustedes creen que así les van a preguntar? No, pues no es cierto. Claro, ustedes saben que no. Ustedes saben que hay un nivel de dificultad mayor. En la diapo anterior, me dio un caso así muy directo, ¿no? Muy, muy facilito, muy hermoso para ser cierto. Ok, acá te dan un ejemplo, pero que ya tiene un poquito más de cositas que hacer, ¿sí? Y a eso te tienes que acostumbrar. O sea, tú sabes muy bien que no te van a preguntar a ti, resolver esto. ¿Tú crees? No, profesora, Ah, ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos pisando tierra, ¿ok? Mira, este, por ejemplo, ya es otra cosa, ¿no? Ya tiene alguito ya. O sea, tú miras tu teoría y te dan esto. Y tú dices, uy, no se parece. Claro, es que yo antes de aplicar esta teoría, tengo que acomodarlo, tengo que darle forma, ¿no? Transponerlo, juntarlo, ver qué voy a hacer. Pues lo primero que el estudiante se pone, puede preocupar, decir, profesora, aquí hay varios valores absolutos, hay tres valores absolutos, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, observa primero, esto es x cuadrado menos 2, y esto, mira, es el doble de acá, mira, aquí tienes 2, acá está 4, acá tienes x cuadrado, y aquí está 2x cuadrado, ¿y verdad, ¿no? ¿y esto? A ver, este, este, este sí es 6, pues, claro, mira, multiplicas a él por 6, te da esto, multiplicas a él por 6, te da, ah, está, está digamos disfrazadito, ¿no? Disfrazadito, ah, ya, ah, ya, entonces, es fácil, pero no es inmediato, ¿no? En el anterior si era directo, digamos directo, ahora también es fácil, pero tiene un nivel pequeño, ya, una pequeña dificultad, entonces, lo primero que haces es juntarlo, bueno, factorizamos el 2, factorizamos el 6, a ver cómo queda, ahí está, mire, ve, aquí hemos factorizado el número 2, y ustedes me pueden decir, profesora, es menos 2, de repente, por ahí algún alumnito me dice, profesora, es menos 2, porque aquí lo ha volteado, y yo te digo, en efecto, es menos 2, pero acuérdate, la propiedad, que te dice, acuérdate, la propiedad, que te dice, este, valor absoluto de x, es lo mismo, que valor absoluto de, menos x, ¿sí? Entonces, porque ustedes me pueden decir, profesora, aquí dice 4 menos 2, y aquí dice al revés, le he cambiado de signo, sí, se puede, claro, está la propiedad, es lo mismo, en un sentido, o su negativo, ¿estamos? ¿Sí? A eso me refiero, hemos autorizado el número 2, he usado dos propiedades, en primer lugar, he separado, he separado el número 2, y en segundo lugar, he usado esta propiedad, lo invertido, lo mismo sucede acá, bueno, acá solamente el 6, acá solamente el 6, y entonces, ahora los puedes juntar, miren, los juntamos, los juntamos, y vamos a llegar recién, a la forma de la teoría, a la forma de la teoría, pero con el caso menor, no menor o igual, sino menor, ¿ok? Continuemos entonces, trabajando, ya lo hemos reunido, ¿sí? Este menos 6, paso a sumar, ¿no? 1 menos 2, más 6, tienes esto, menor que 10, este 2, este 5, divide a 10, por eso te quedó, y ahora sí tienes, mira, el vivo retrato de la propiedad, ¿ok? Es lo que, eso es lo que yo quería, digamos, insistir, mira, es igualito que la propiedad, ¿sí? Claro, pero a ti no te van a preguntar, resolver esto, insisto, chicos, cargoseo, van a decir, resuelve esto, me han dado otra cosa, y yo tengo que procesarlo, y ahora sí puedo usar esta propiedad, es decir, ahora, puedes abrir el valor absoluto, y puedes usar, y es claro, porque como este es número 2, entonces es obvio que es positivo, directamente te vas a esta parte, directo aquí, ay, ay, entonces vas a poner, menos 2, menor, x cuadrado menos 2, menor que 2, así vas a abrir, tal como dice aquí, ahí está, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le sumamos 2 a todo, nos queda 0, y, ¿qué me vas a decir? A ver, ajá, ¿se acuerdan de la semana número 2, que hemos hecho propiedades, de los números, de los números, reales, sí, acuérdate, que, por ejemplo, aquí no me vas a decir, ay, ya, este, le tomo raíz 0, menor que x, y menor que 2, y ahí quedó, cuidado, cuidado, acuérdate que son dos soluciones, ¿no? Esto hemos estudiado, esto hemos estudiado en la semana 2, está tanto en su grabación, en su, en su, este, cuadernillo que se le da en PDF, las propiedades, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que x está entre 0 y 2, claro, pero es algo más que eso, algo más, ¿ves? Vas a decir, aquí está, entre menos 2 y 2, y 0, bueno, hay que quitar el 0, porque aquí no dice mayor o igual, aquí dice solo mayor, ¿sí? Entonces, no, sería un error, sí, ahí sí nos estamos equivocando, porque estamos poniendo el resultado incompleto, si un alumnito o una alumnita, de aquí, me dice este x, es mayor que 0, ay, perdón, y es menor que 2, disculpa ese 0, este 0 despeinado que he hecho por acá, disculpa, no tengo, no tengo muy buen pulso, así creo que mi brazo todavía está, con flojera, ¿ves? De repente un alumnito, una alumnita de aquí se viene para acá, uy, 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 esto está incompleto, ¿no? No es que esté mal, está incompleto, porque faltaría el otro lado, la parte negativa, faltaría también de menos 2, así, a x, y a 0, el o, ¿ok? Y la unión de estas dos cositas es esto, por si acaso, ¿no? Recordando, recordando, eso lo vimos en la semana número 2, entonces, ¿ves? Entonces, ¿ves cómo vamos ya, vamos ya relacionando nuestras semanas, nos van sirviendo? Esto no debe tomarme más tiempo, porque es una propiedad que se ha venido estudiando hace poco, muy poco, sí, pero de todas maneras lo recuerdo, porque a veces el estudiante con el apuro sobre todo, ahí ya, ta, 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 y te da solamente la primera respuesta y se olvida de esta, y malogramos, pues, imagínate con alternativas, tienes esta alternativa y tienes la alternativa 0, 2, y marcas esta, ya fuiste, trabajaba por gusto, ok, continuemos entonces chicos, sí, entonces aquí propiedad, propiedad que se estudió en semana 2, de los números reales, continuemos ahora, ahora vamos al tema de los números complejos, eso es, es un conjunto, ¿no? que tienes que presentar, en realidad hay varias cositas que estudiar acá, un montón, nosotros hacemos la versión más breve del mundo, por obvias razones de tiempo, y porque, estudiamos en los complejos como herramienta, porque, al, al estudiar los polinomios, y al estudiar las soluciones de las ecuaciones, al estudiar las raíces y las soluciones, nos encontramos con soluciones complejas, y entonces ahí tenemos que manejar complejos, pero no, no profundamente, ¿sí? entonces la anotación es un C, un C con su espaldita, ¿sí? y demuestra que el complejo, se define con dos partes, ¿no? Real y marginal, ¿sí? entonces observa las partes que tienes, el número complejo, yo observo, que tanto A como B, son números reales, si tienes el I, te dice que I cuadrado es igual a menos uno, eso es lo correcto, mira, eso es lo correcto, a veces, a veces en los textos, en los manuales, por cuestiones prácticas, te dicen que I, es raíz cuadrada de menos uno, y eso, no es menos uno, no es, digamos, lo formal, porque tú sabes que la raíz cuadrada, no está definida para negativos, entonces, esto es, la manera, esta es la manera, de, presentar ahí, es un número cuyo cuadrado es menos uno, ustedes me dicen, profesor, ¿es lo mismo? sabes que no es lo mismo, lo que pasa es que estamos estudiando, por encimita, ¿no? estamos estudiando rapidito, y, en este momento, tú tienes en tu cabecita, la idea de, del producto de números que tú conoces, pero resulta, que el producto, ya, este I cuadrado, es I por I, ¿ok? este I cuadrado es I por I, pero este puntito, este producto, no es, el producto que nosotros usamos, de tres por cuatro, de siete por ocho, ¿ok? es otro producto, que me lleva a este valor, no podemos ir más allá chicos, pero, es lo que te quiero decir, o sea, este, si, si tiene sentido, o sea, cuando decimos que esta es la unidad imaginaria, escúchame bien, cuando yo te digo que esta es la unidad imaginaria, y que la parte imaginaria, no es un número que, que esté en mi imaginación, y que yo no, y que no existe, y que, y que yo me lo imagino, ¿ok? no se rían, o sea, tendríamos que estar, pues, recontra locos, ¿no? para teniendo ya tantos problemas que resolver, inventemos una teoría que no existe, simplemente, por facilitar, ¿cierto? claro que no, si existe esta teoría, no es una cosa de la imaginación, para nada, chicos, ¿ok? este producto, si tiene sentido, y todo este conjunto, tiene sentido, pero en este momento, nosotros, no podemos estudiarlo al fondo, con todo lo que este conjunto es, nos quedamos con la parte de notación, con el manejo de algunas pequeñas propiedades, el módulo, el, este, conjugado, ahí no nos quedamos tranquilitos, ¿ok? porque es lo que necesitamos ahora, pero, esto es mucho más, cuando yo te digo, y cuadrado, te digo, y por y, y este por, no es el 3 por 4, el 5 por 7, el 2 por 1, no, 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 es otra manera de multiplicar, que sí te lleva a menos 1, con otra definición de la multiplicación, ¿ok? Entonces, ahí, tú te das cuenta, que entonces, no tiene pues sentido, decir esto, eso sí está mal, ¿por qué? claro, porque cuando yo te digo esto, cuando yo te digo esto, te estoy hablando de la raíz, de la operación, con respecto de la operación producto, que nosotros conocemos, y no es, esta raíz, no corresponde a este producto, ya, por eso, esto es lo elegante, esto es lo que debo hacer, esto digamos que es a veces por práctico, por resolver, ¿no? Pero lo formal es esto, bien, entonces, no podemos entrarle ya más, este, pero si ustedes quieren investigar, por ahí lo pueden hacer, es muy interesante, pero como que ya nos salimos, ¿no? de nuestro, de nuestro caminar en el curso, y para lo que nosotros necesitamos, los completos, mira, entonces, tanto A como B, son números reales, ¿no? Por ejemplo, tú vas a decir, 3 más 5I, este es un número complejo, ¿ya? Así, esta de acá es la parte real, y esta de aquí es la parte imaginaria, así se llama, real de Z, imaginario de Z, y cuando yo te digo imaginario de Z, yo me estoy refiriendo solamente al 5, solamente me estoy refiriendo al B, es decir, es decir, la parte imaginaria, es un número real, por si acaso, esto se llama unidad imaginaria, el I, el I se llama unidad imaginaria, pero esto, real de Z, 3, imaginario de Z, 5, así se dice, a ver, real de Z, imaginario de Z, entonces, tanto el re de Z, im de Z, ambos, son números re, reales, a veces los chicos también aquí, se equivocan, en qué sentido se equivocan los chicos, que me dicen, im de Z, y me ponen, bi, son errores que he observado, entonces, por ello, les recomiendo, ¿no? para, como anticipándonos, ¿sí? im de Z y bi, no, no, im de Z es un número real también, es B, nada más, ¿ok? Bien, continuemos entonces, observaciones, ¿no? A ver, ¿qué cosas se puede observar? Bueno, cuando B es cero, es un número real, claro, pues, porque la parte imaginaria se anula, y te quedas solamente con la parte real, un número complejo, que no tiene parte imaginaria, es un número real, cuando A es C, cero, entonces se llama imaginario puro, es decir, yo te digo el número 5I, 7I, 2I, no tienes parte real, ¿cuándo los números complejos son iguales? Pues fácil, cuando sus partes reales coinciden, y sus partes imaginarias también, ¿ves? Ahí tienes dos complejos, podemos decir que este de aquí, que este de aquí se llama Z, y que este de aquí se llama B doble, dos complejos son iguales, si la parte real coincide con la parte real, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿ves? ¿ya? Claro, la parte real de Z es la parte real de B doble, y la parte imaginaria de Z es la parte imaginaria de B doble, así, como cuando hacemos identidad de polinomios, ¿no? La semana 5, creo, no sé, semana vamos a estudiar polinomios, y hacemos identidad de polinomios, así igualito hacemos la identidad para los complejos. Continuemos. Las operaciones, las operaciones, yo tengo dos complejos, yo los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar, los puedo dividir, también los puedo elevar a la potencia, pero, ahí tienes la suma, mira, ¿cómo es la suma? Hemos reunido la parte real con la parte real, sumamos, la parte imaginaria con la parte imaginaria, sumamos, y formamos un nuevo complejo. La suma de complejos es un complejo también. Cuando yo multiplico, mira cómo multiplico, como si fuesen polinomios, ¿no? Ahí más o menos estás viendo que su producto es diferente, ¿sí? Es otra cosa su producto, ¿sí? Entonces, Z más B doble, multiplicas como si fuesen dos polinomios, ¿no? Porque tú vas a decir A por C, ¿no? Y vas a decir B por CI, luego dices A por D, y B por D, y por I, y cuadrado, y cuadrado es menos uno, por eso B por D tienen este signo menos, ¿sí? Mira que aquí es menos, entonces, Z por B doble, es también un número complejo, y este número complejo, tiene como parte real esto, y como parte imaginaria, esto de acá, B C más A D, ¿sí? Este es el producto de números complejos, otro complejo también. también tienes el cociente, también se puede dividir, pero para ello yo necesito el señor conjugado, no hemos definido todavía el señor conjugado, ¿sí? El conjugado es cuando yo le cambio el signo del medio, digo A menos B I, es el conjugado de Z, el conjugado de B doble es cuando le cambio el signo del medio, C menos D I, ¿sí? Tampoco hemos definido el señor módulo, el señor módulo, entonces, a ver, ajá, ahí tienes, tienes un número complejo, ¿sí? Y tienes la definición de conjugado, y la definición de módulo, mira, la notación de conjugado es ponerle arriba una rayita, y consiste en a este complejo cambiar el signo del medio, ¿ves? Aquí está, si este es tu complejo, su conjugado es con más, y si aquí hubiera sido más, acá ponías menos, es cambiar el signo, no estoy diciéndote que los conjugados siempre tienen a menos, estoy diciéndote que cambias de signo, y el módulo, mira, es lo que te dije hace un momento, al iniciar la clase, acuérdate, estas barritas no son valor absoluto, ¿ok? Estas barritas son módulo, pero la notación coincide, por eso tenemos que estar muy atentos, si lo que está dentro de la barrita es un real, yo voy a decir que esta barrita es valor absoluto, si lo que está dentro de la barrita es un complejo, entonces es un módulo, y el módulo es la suma de los cuadrados de las componentes raíz cuadrada, ¿ves? Al primero lo elevas al cuadrado, al segundo lo elevas al cuadrado, sumas y a ese resultado le tomas la raíz cuadrada, listo, ya, observación, acá hay unas propiedades bonitas, ya vamos a, ya vamos a terminar esta parte, creo, me parece que falta poco, no sé por qué no está aquí o más adelante, pero mejor me aseguro, pero no está retrocediendo, mira, ahora que yo tengo estas propiedades, entonces tú vas a decir, ¿qué tal si yo quiero hacer una división? Si lo vemos más adelante mejor, pero nos adelantamos ya, si yo quiero hacer una división de números complejos, entonces lo que yo voy a decir es así, ¿no? Tengo a más bi, y esto es c más di, entonces, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a multiplicar por uno, o sea, una división es una multiplicación, a este de aquí, lo multiplicas por c menos di, y aquí también c menos di, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Es como si yo te dijese así, z sobre w, ¿sí? Y aquí miras esto, y vas a poner este w, su conjugado, y aquí también su conjugado, ¿ya? Eso es, entonces, uno multiplica, y desarrollas lo que aparece aquí, y te sale un número complejo, cuando has terminado de trabajar, te sale un número complejo, ¿ok? Entonces, para eso, yo necesito, para poderte hablar del cociente, necesitaba hablarte del conjugado, y del módulo también, porque luego se va a ver que este producto es el módulo al cuadrado, pero en realidad, si no se tiene la propiedad de la mano, también sale, pero sí saber quién es el conjugado, cuando aquí va más, aquí va menos, cuando tú quieres dividir dos complejos, tú haces eso, mires el denominador, y multiplicas y divides, por el conjugado del denominador, ahí tienes unas pequeñas propiedades rápidas, propiedades rápidas, la suma al cuadrado sale dos y, la diferencia al cuadrado menos dos y, este cociente, uno más y, uno menos y es y, uno menos y, uno más y es menos y, entonces, ya te expliqué, ¿no? Más o menos, te di una idea, ¿cómo yo pruebo esto? Porque un estudiante me puede decir, profesora, pero, ¿cómo llego a esto? Qué raro, ¿no? ¿Cómo llegas? Llegas haciendo, esto que te dije, ¿no? Uno más y, y aquí, uno menos y, entonces, multiplicas y divides por esto, que sería uno más y, y acá sería uno menos y, haces ese producto y simplificas, ¿no? Entonces, uno más y por uno más y, es uno más y al cuadrado, tu numerador simplemente es dos y, ¿ok? Claro, estoy usando la propiedad de arriba, pues, uno más y por uno más y, sería uno más y al cuadrado, y eso es dos y, listo. Y mi denominador, es una, este, suma por diferencia, ¿no? Suma por diferencia, diferencia de cuadrados, entonces, sería cuadrar el primero, menos, cuadrar el segundo, ahí está, y tú sabes que esto es uno, menos, menos uno, y eso es dos, ¿ves? Se fue, se fue, y te quedó el i, ¿ok? Es facilito, ¿no? Facilito, aunque pareciera, ¿no? ¿Cómo este cociente va a ser i solito? Sí, ahí está, una rapidito, les mostramos cómo, cómo sale. Bien, gracias a la propiedad, pues. Bien, entonces, ahora, ejemplo, aquí tienes un ejemplito, dice que tienes un número complejo, y mira, es como, es como si fuese una ecuación, ¿no es cierto? Yo no sé quién es zeta, ¿sí? Entonces, tú inmediatamente, puedes decirme, ¿no? Este zeta, será pues así, ¿no? A más bi, ¿no? Claro, claro, esto es mi complejo, ¿no? Y si yo te digo zeta conjugado, entonces, yo te estoy diciendo a menos bi. ¿Sí? Ya está. Eso es. Entonces, te está diciendo que si zeta es un número complejo, que cumple con esta condición, lo que debes encontrar es la parte real del complejo menos uno. Cuando tú le restas un real, ¿a quién estás afectando? Ajá. ¿A quién afectas? Acuérdate que un número complejo tiene parte real y parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, si yo le resto uno, le resto cinco, le resto cuatro, le resto un número, ¿a quién estoy afectando? ¿A la parte real o la parte imaginaria? Estoy afectando a la parte real, por si acaso. Si yo te digo quién es zeta menos uno, entonces, tú me vas a decir, zeta menos uno, ¿no? Es a más bi, menos uno. Tienes razón. Pero esto, a más bi, menos uno, este a, y este menos uno, van a ir juntitos. a menos uno, más bi. Es decir, este, obtengo, obtengo, un número complejo, ¿ok? Obtengo otro número complejo, cuya parte real, es una unidad menos, que la parte real del número original. De esa manera, afecta cuando tú le restas un número real a un complejo, lo único que modificas es su parte real. Su parte imaginaria sigue siendo la misma. O sea, lo que te están pidiendo aquí, que hayas la parte real de este número complejo, este es tu número complejo, zeta menos uno, es todo este número complejo, lo que tienes que hallar es a menos uno. Ya. Oye, pero aquí está. Sí, aquí está, pues, porque si tú tienes esto, entonces, acuérdate, ¿quién era zeta raya? Zeta raya era cuando tenías el menos aquí, o sea, cuando le cambiabas el signo, ¿no? Ah, ya está listo, entonces, el ejercicio. Claro, está facilito el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo de aquí, de aquí, puedo saber quién es zeta raya. Y si yo sé quién es zeta raya, puedo saber quién ha sido zeta. Por el signo del medio. Entonces, todo está regalado. Vamos a ver el problema ahora con la animación. A ver. Como te dije, tú le pones nombre, ¿no? Tú dices mi complejo, le pones a más bi. Muy bien. Entonces, ¿quién es su conjugada? Con menos en el medio. Lo hemos dicho. Allá. Entonces, venimos aquí, ¿no? Este es mi dato, ¿no? ¿Esto es un dato? Sí, este es un dato. Entonces, acá te dice, de la ecuación, tres y menos zeta raya, igual a cuatro más dos y. Sí, pero en lugar de zeta raya, en lugar de zeta conjugado, vamos a escribir a menos bi. Aquí está. ¿Ves? Mira, ¿ve? Menos, menos. Y en lugar de zeta raya, pues le ponemos un paréntesis con a menos bi. Y el otro lado igual cuatro menos dos y. Cuatro menos dos y. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Lo único que nos queda es despejar. Y identificar. Sí, vamos a despejar. Así no puede quedar, pues. Esto no puede quedar así, ¿no? Tenemos que juntar todo lo imaginario. Entonces, aquí está. Mira, ¿ve? Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Hemos dicho, este cuatro más dos y, y aquí hemos arreglado. Mira, este menos a, y esto menos por menos, más bi, más tres y. Por eso queda esto. De repente, por ahí, alguien no lo vio. Vamos a insistir aquí, vamos a ser más detallistas. Voy a decirte esto, ¿no? Esto es tres y. Esto es menos a. Menos por menos, más bi. Ok. Ya. Y ahora, vamos a juntar, pues mira, tanto este como este, tienen que ver con, con i. Entonces, vas a decir, el primero menos a, y aquí vas a decir, un paréntesis, este tres, más este bi, juntitos, multiplican a i. este, tres más bi. Es esto, tres más bi, tres más bi, menos a, menos a. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho? Acuérdate, en las diapos anteriores, cuando dos complejos son iguales. Hemos explicado, ¿no? Cuando dos complejos son iguales. ¿Se acuerdan? Dos números complejos son iguales. Si su parte real, coincide con su parte real, ¿ok? Y si su parte imaginaria, lo que está acompañando al i, son iguales. Ah, ya. Y de ahí podemos saber quién es a, y quién es b, y quién es todos. Esto es igualdad de números complejos. Igualdad de números complejos. Continuemos, entonces. Por eso, a vale menos cuatro, y b vale menos uno. Claro, tres más b, igual a dos, entonces, b menos uno. Entonces, si ya tú sabes quién es a, y ya tú sabes quién es b, entonces, puedes saber quién es z. Claro. Entonces, z es menos cuatro, menos i. Pero también puedo saber quién es z menos uno. Claro, entonces, le quedas, le restas, uno, y afecta solamente a la parte real. Por eso, en lugar de menos cuatro, tienes menos cinco. La pregunta de tu ejercicio es, encuentra la parte real. Bueno, la parte real es solamente menos cinco. Y esto terminó. Esa es nuestra presentación. Nos falta ver algo más de los, este, de los complejos. Rapidito, a ver. Esto. La unidad imaginaria, el i, tiene una propiedad bonita, ya. O sea, tú le vas a empezar a elevar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, todas las potencias, y va a empezar a dar vuelta entre cuatro valores, nada más. La vuelta entre cuatro valores. Así. Sí. O sea, y a la cuatro, a la cero, o sea, y a la cuarta, y a la uno, y a la, ¿qué más se está diciendo? Y a la, múltiplo de cuatro, a la ocho, el otro caso, y más uno, a la cuarta, más uno, este, a la múltiplo de cuatro, más uno, a la múltiplo de cuatro, más dos, y la múltiplo de cuatro, más tres. Estos son los cuatro valores. Sí. Sí. O sea, tú tienes así, y, perdón, tienes, tienes, y, cuadrado, menos uno. Tienes, y cubo, ¿qué cosa es y cubo? Multiplicas por y, por y, menos y. Tienes, y cuarta, uno, y si tienes y quinta, otra vez, y. Y empiezas a dar vuelta, menos uno, menos y, uno, y, vas a dar vuelta. Ahora tú dices, y sexta, allá, entonces, y sexta, es como decir, y cuarta, más dos, es decir, y cuadrado, allá, entonces, va a ser menos uno. Y ahí vas a ir dando cuenta, menos uno, menos y, uno, y, menos uno, menos y, uno, y vas a dar vuelta, entre estos cuatro valores, todas las potencias de y, van a estar, en estos valores, nada más. Tú puedes pensar un número muy grande, lo reduces a un múltiplo de cuatro, y se acabó. Ahí está, un ejemplo. Y elevado a mil doscientos cuarenta y siete. ¿Qué? ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Es un múltiplo de cuatro más tres. Entonces, ¿en quién me voy a preocupar? En lo que le sobra, pues, más tres, más tres. Entonces, venimos aquí, y esto es más tres, y eso es menos uno. ¿Ven? Eso es este, y cubo, y cubo, es menos y. ¿Ves? Quedó aquí, quedó aquí. Listo. ¿Pueden darle de repente aquí una captura o algo? Perdón, un momento. Voy a cambiar de PPT. Tengo que pasar a los problemas. A ver acá. Voy a pasar al otro PPT. Ejercicios. Si no lo visualizan, cualquier cosa, por favor, me avisan, chicos. ¿Todo bien? A ver, por acá veo algunas cositas. ¿Por qué en el ejercicio anterior colocó menos cero? ¿Cómo menos cero? A ver, vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Por acá. Aquí hay algunas cosas que no he leído porque no he visto. Por favor, díganme. En el ejercicio anterior coloco menos cero. ¿A cuál ejercicio anterior? ¿A cuál ejercicio anterior? Uno más y no sería en el denominador. Pero sí, pero ¿en qué diapo? Ya me perdí. Sí. ¿Podrían especificarme la consulta en esta diapo, en esta o en esta? No, no, no. Porque veo que es la parte de los complejos, ¿no? La parte de la consultita es de los complejos. ¿Todo claro? Bien. Acá tengo este, creo, aquí. ¿Por qué cómo va de menos dos a más dos sería cero o no? En el este... Ah, esto es en la diapo del valor absoluto. ¿Sí? La primera se refería por qué cómo va de menos dos a más dos y sería como... no va el cero. Ah, ya, sí, sí, no va el cero. Pues ahorita vamos a ver eso rapidito. Venimos acá. Eso es porque... aquí. Aquí. Es que cuando yo tomo la raíz cuadrada, o sea, yo no puedo, no puedo incluir, no puedo decir el intervalo menos dos, dos y ponerle el cero. Porque si yo pongo el cero, estaría diciéndote que x puede ser cero y aquí te dice bien claro que x es mayor que cero. Cuando nosotros tenemos esta situación, a ver, es así. La propiedad te dice lo siguiente. a cuadrado menor que b cuadrado no, 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 acá estoy malogrando, estoy malogrando por apurada. Mira, 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 mira. Acá te vamos a poner la propiedad al toque. x cuadrado y b cuadrado. ¿Ok? Yo tengo esta situación. ¿Sí? Si no, que no se nota porque es cero, pues. Pero el cuatro sí es dos cuadrados. Entonces, la propiedad te dice que si tú tienes esta situación, ¿ya? Entonces, x, este, cumple dos cosas, ¿no? x está entre, entre a y b y también, y también, además, tienes que x está entre, este, menos b y menos a. es de la propiedad. Y entonces, al final, tendrías unión menos b menos a, así, unido con ab. Esto es lo que te dice la teoría. Si tú tienes esta situación, ¿sí? Entonces, vas a decir a, x entre a y b y x entre menos b y menos a. Y esto es equivalente a la unión, el intervalo ab, este, y el intervalo menos b, menos a. Pero, resulta que en nuestro problema el a es cero. Entonces, por eso sería así, menos dos, menos cero, cero pues, unido con cero, dos. Estamos siguiendo estrictamente esta propiedad, ¿sí? Estamos siguiendo estrictamente esta propiedad y por eso es de menos dos a cero y de cero a dos es lo mismo que decir de menos dos a dos quitándole el cero. Ya, estamos siguiendo esta propiedad estrictamente. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar. Gracias, Miss. Disculpen que no lo vi antes, es que a veces me concentro un poco en esto y no, este, a ver, a ver, vamos viendo el enunciado, como dieron la cosa aquí, un momentito. Un momentito. Un momentito. Eso es una ecuación en valor absoluto y es una ecuación como hemos conversado, Más real, ¿sí? No es igualita que la teoría, tiene sus cositas, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que ustedes pueden observar con sus ojitos al ver esta ecuación? ¿Sí? Si un estudiante está distraído, una estudiantita está distraída, me va a decir, uy, profesora, qué feo, son tres valores absolutos y encima otro valor absoluto encima y qué feo. No, 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 tranquilitos, tranquilitos. Mira, el valor absoluto que tienes aquí, ¿te das cuenta que este grande está de adorno? ¿Cómo que de adorno? Sí, porque mira, tú te das cuenta claramente que esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo, ¿sí? Entonces, hemos dicho al inicio de la clase que cuando algo está positivo, por ejemplo, si yo te digo valor absoluto de tres, es el mismo tres, ¿no? o sea, la barra está de adorno porque ya yo sé que es positivo, igual pues, positivo, 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 entonces esta barrita no está, está de adorno, está inflando el ejercicio. ¿Que X puede ser cero? Sí puede ser cero, pero negativo no va a ser, ni él, ni él. Ah, ya, entonces, esta barrita estaba nada más que para que el estudiantito que no ha leído las propiedades se asuste, ¿sí? Pero nosotros hemos dicho, ¿no? Si lo que está adentro, por eso es que esta propiedad también, ¿no? Tú tienes esta propiedad. ¿A qué es igual esto? Esto es igual así nomás, ¿no? Claro, claro, así nomás, pues, ya, entonces, esa situación. Primera cosa, esta barra de afuera no está. Te piden, miren lo que te piden, hay el valor de L y L es una expresión gigante, gigante, A menos B más A por B es el máximo de toda esta situación menos 5AB. Uy, uy, uy. Pero tienes que hallar A y B, pues, una vez que tú sabes quién es A y B, reemplazas, ¿no? A ver, te había dicho que esta barra se borra, ¿no? Ahí está. Entonces, la barra de afuera se borra. ¿Ves? Ya no está la barra. Ya no está la barra. Continuamos. Ahora, esta parte dice 2X menos 6. ¿Tú te das cuenta que si tú factorizas 2 te queda lo mismo de acá? Sí, ¿no? Claro, esto es 2 por X menos 6. Pero, sí, esto es 2X menos 6 y esto factoriza 2 por X menos 3. Es verdad. Sí, pues. ¿No se habían dado cuenta? De repente por estar preocupados en la doble barra, ¿no? Pero aquí está. Esto se puede reducir. Mira, factorizamos el número 2, ¿ok? Y entonces estos señores se pueden juntar. Esto es 3 por X menos 3. Así. Sí. ¿Ves? Esto es, este X menos 3 más 2X menos 3 es 3X menos 3. Ahora, este X cuadrado con barras se puede escribir sin barras por la teoría también que hemos estudiado, ¿no? Se quita la barra. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho aquí? Si tú te das cuenta, está preparadito para hacer una completación de cuadrados. Sí, claro. Mira, tú tienes aquí X al cuadrado, tienes aquí 6X, tienes aquí 1 y todo lo hemos pasado para este lado, ¿sí? Lo hemos transpuesto. Este X menos 3 más 2X menos 3 es este 3, ¿ok? Este X al cuadrado en barras está sin barras aquí. Este 6 pasó a restar y este 1 también. Pero si tú ves aquí este huequito que ya hemos dejado, es porque nuestra intención es la completación de cuadrados. Acuérdate, yo te dije la semana pasada cómo había que hacer. ¿Cómo se hace para completar cuadrados? Tú miras este, el lineal, el lineal, este 6, ¿no es cierto? Claro, este 6. La mitad de 6, ¿cuánto es? 3, ¿ok? Ese 3 lo elevas al cuadrado, ¿sí? Sería 9. Entonces, aquí tiene que ir un 9, ¿sí? Aquí tiene que ir un 9 y no debe alterarse. Entonces, o sumo 9 al otro lado o resto 9 aquí. Ay, 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 ay. Entonces, profesora, ¿por qué 9? es que quiero hacer es que quiero hacer una completación de cuadrados. Quiero completar cuadrados. ¿Y cómo voy a completar cuadrados? Repito, este menos 6, la mitad, 3. Ese número al cuadrado, 9. Ahí, aquí le voy a sumar 9 y le voy a quitar 9. Y lo que tengo ahora, esto es un, ¿cómo se llama, chicos? Trinomio cuadrado perfecto. Este es su nombre de este. Así se llama. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién es? Es x menos 3 al cuadrado. ¿Así como este? Así, mírame. Ja, ja. ¿Ves? X menos 3 al cuadrado. Y acá hay algo más. Acuérdate de la propiedad. O en la misma diapos de teoría hemos visto, mira, esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Y si quieres, también lo puedes escribir así. ¿Ok? Sí. Por si acaso, no te olvides, ¿ah? Hemos explicado. Ya, ok. Entonces, por eso, él es él. Esto has copiado y esto menos 1, menos 9, menos 10. Mira, mira, ¿podemos hacer un aspa simple? Claro. ¿Es necesario hacer un cambio de variable? No. Ustedes se dan cuenta que aquí se puede hacer un aspa simple. Aquí ya está de frente, pero de repente ustedes dicen, ¿no? Esto es x menos 3. A ver. De repente alguien no lo vio. Entonces, aquí pones x menos 3. Aquí también pones otro x menos 3. Uy, perdón. Acá ya no me alcancé el espacio. Y aquí este 10 es 2 por 5. De tal manera que 2 por 5 es 10 y la diferencia es 3. Es menos 2 más 5. Aquí está. Menos 2 más 5. ¿No? Entonces, hemos hecho un aspa simple. No que no se ve el cálculo ya porque es inmediato, sí. Aspa simple. Y al hacer el aspa simple te queda este producto. Ahora, esto es un valor absoluto más 5. Si es un valor absoluto más 5, jamás será 0. Entonces, si yo tengo dos cantidades que se multiplican y que me dan 0, es porque al menos una de ellas es 0 y tiene que ser esta de aquí porque esta de acá es un valor absoluto más 5. Este paréntesis es positivo. Y como este producto es 0, él tiene que ser 0. ¿Y por qué, profesor? Porque como tienes un menos, ¿no? Como tienes un menos, es posible que esto sí sea 0. En cambio, este es imposible porque es 5 más algo y ese algo es positivo. O si quieres, este x menos 3 hasta 0 podría ser, pero todo este paréntesis jamás va a ser 0. Es 5 o más de 5. Ah, ya. Entonces, él, ¿sí? Ok. Él tiene que ser igualado a 0. Ahí está. Entonces, ahora sí abres tu valor absoluto. Ahora sí estás frente a tu teoría. ¿Qué te dice la teoría? x menos 3 igual a 2. x menos 3 igual a menos 2. Y ahí quedó. Tienes que x puede ser 5 o que x puede ser 1. Entonces, ya tienes los valores de a y b, pues, los valores de la solución. ¿Qué cosa estaba buscando? Dice que a y b son las soluciones de la ecuación. Chicos, estas son las soluciones de la ecuación. Es decir, a vale 1 y b vale 5. Y ahora que tienes a y b, reemplazas, pues, en toda esta expresión. Es operar nomás. La diferencia, el producto, el máximo de estas dos cositas. Ya sé quién es a, ya sé quién es b. a vale 1, el menor, y b vale 5, el mayor. Ahora, el valor de l es la reemplazada, ¿no? Reemplazamos, pues, a menos b, es decir, 1 menos 5, aquí está. 1 por 5, aquí está. El máximo, el máximo, 1 menos 3 por 5, 15, 1 menos 15, menos 14. 1 más 4 por 5, 20, 20 más 1, 21. Menos 5a más b, esto es este, 5 por 1 más 5, 10, pues, el resultado es 20. Y eso está bien puesto en su alternativa A. pueden tomar una capturita de toda la página, está en, como dicen, en extenso, pantalla completa. Y pasamos ahora al siguiente ejercicio. ¿Listo? ¿Listo? Continuemos. Continuemos. Pasamos al siguiente ejercicio. Número 2. Este ejercicio, número 2, lo veo más dinámico. Me parece, determina la suma de la solución entera positiva con la mayor solución, a menor solución entera positiva con la mayor solución entera negativa de la inequación. Y ahí tienes tu inequación. Nada más, ¿no? Ahí te dan tus claves. Ves, es directo. O sea, no es, no es un ejercicio que, que nos, este, haga mucho, mucho trámite, ¿no? Mira, tú observas acá y al toque te das cuenta de una cosa directa. Tú quieres resolver esta inequación, ¿ok? Sí, quieres resolver la inequación. Pero dime una cosa. Esta expresión, a ver, ustedes ya se dieron cuenta, por supuesto que ya se dieron cuenta. x al cuadrado más un valor absoluto. Todo esto de aquí, ¿cómo es, queridos chicos? Esto de aquí siempre es positivo. Y yo tengo una expresión positiva por un paréntesis que me da algo positivo. ¿Qué tiene que pasar, entonces? Lo único que tiene que suceder es que él también sea positivo. allá. Entonces, ¿sabes qué? Esto de aquí estaba nada más que haciendo bulto, ¿no? Para que el estudiante, ¿por qué? Porque de repente por ahí algún alumnito o alguna alumnita le da la tentación y se pone a multiplicar. Multiplicas esto por esto y lo malogras, ¿ok? De repente por ahí algún alumnito multiplica esto, multiplica esto y lo malogró. ¿Sí? No, pues. Entonces, aquí lo tienes. Esto es positivo. necesariamente él también tiene que ser positivo porque el producto lo es. Entonces, aquí lo tienes. Y entonces, esto es mayor que 2 y eso es la teoría, pues chicos, la teoría facilita, ¿no? Esto es, x menos 1 es mayor que 2 y x menos 1 menor que menos 2. ¿Ves? De aquí pasas ahí a sumar, el otro también, vas a tener que x es mayor que 3 o que x es menor que menos 1. Entonces, aquí vas a tener el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 y de 3 hacia más infinito. La pregunta del problema es menor solución entera positiva. La parte positiva es esta, ¿no? ¿Sí? 3 más infinito. Esta es la parte positiva y dice la menor solución entera positiva, 4. ¿Sí? Porque no puede ser 3. con la mayor solución entera negativa. Aquí no es menos 1 porque menos 1 no cuenta, es menos 2. ¿Sí? Y eso es lo que te está diciendo, ¿no? Dice la suma. Menor entera, solución entera positiva, 4, y la negativa y la suma pedida es 2. Entonces, de repente, por ahí, algún estudiantito me dice, profesora, pero está recontrafácil, tienes razón. ¿Por qué está recontrafácil? Porque tú ya manejas las propiedades y tú te has dado cuenta que este primer paréntesis es positivo y lo hemos ignorado directamente como esto ha positivo a Dios y trabajamos con él y al toque. Pero reitero, si un estudiante no se acuerda de esta simple propiedad, no se acuerda, pues se olvidó, se está nervioso. ¿Qué va a ser? Puede ser varias cosas que lo van a conducir al error. Una de ellas sería multiplicar, multiplico, multiplico. ¿Qué sería otra propiedad, otro posible error? Que el estudiante abra el valor absoluto. Ahí vamos a abrir el valor absoluto y vamos a ponernos en dos casos, ¿no? X menos 1 y 1 menos X y empiezas a operar ahí y empiezas a confundir. ¿Ok? Si ha salido tan rápido es porque hemos tenido en cuenta esta propiedad y el toque, pues, quedó. ¿Sí? Bien. Voy a ver mi chat, ¿no? Antes de pasar al problema 3. Cualquier cosita. ¿La propiedad? No está la propiedad, vamos a ver. De la teoría, ¿quiere ver propiedad de qué? Este, propiedad de valor absoluto o de complejos. Si multiplicamos no sale, no se enredamos, no se enredamos. Si se multiplicamos no se enredamos, este, Jeremy, no se enredamos. Al final, tendríamos que simplificar lo que hemos multiplicado. ¿Qué propiedades, qué propiedades quieres ver, Ronnie? ¿De complejos o de valor absoluto? Valor absoluto, al toque. Como tengo los dos, este, diapos, las dos diapos las tengo aquí abiertas, entonces aquí vamos a ampliar un poquito. Y como les dije, este, este es importante y como les dije, además chicos, y perdón, ya, también este, hay, por si acaso, ¿no? Acá hay una situación así que te dice este valor absoluto de, ¿cómo es? ¿Cómo es? Aquí vamos a poner con esto. Por ejemplo, si tú tienes doble valor absoluto, doble, doble, es uno nada más, por ejemplo, es uno nada más. Ya está, también esto, ¿no? Doble valor absoluto tienes uno. El cociente del producto mayor que cero y estas cositas que son súper importantes. esta de acá se usa bastante, ¿no? En diferentes ejercicios se usa esto, bastante, bastante, el valor absoluto, perdón, valor absoluto de al cuadrado, ¿no? Adentro, afuera, se usa bastante. Bien, entonces, continuemos ahora el ejercicio número 3. estábamos aquí, nos toca ahora el ejercicio número 3. Ahí está, entonces, si es que lo deseaban captar, el número 2, ya está, es cortito, sencillo, sí, pero tenía su trampa, no es sumamente fácil, pero si nos íbamos por otro camino, nos iba mal. Ahí está el ejercicio 3. Entonces, el enunciado está bonito, el ejercicio este es bien bonito, ¿ok? Es bonito. Se muestra tres árboles de olivo plantados en línea recta en el parque del olivar. Se sabe que la distancia entre el primer y segundo árbol de olivo está representado por valor absoluto de 4 menos x más 4 metros, ¿ok? Eso de hecho es positivo. Determina el máximo valor entero que puede admitir x, de modo que la distancia entre el primer y segundo árbol de olivo sea menor que la distancia entre el segundo y tercer árbol aumentado en 2 metros. Entonces, ¿qué vamos a plantear? ¿Vamos a plantear una ecuación o vamos a plantear una inequación? ¿Qué dicen? ¿Ecuación o inequación? Inecuación, ¿no? Porque dice menor, ¿no? Menor. Bueno, entonces ahí están tus arbolitos, mira qué lindos. Y, este, no se ve bien acá. Acá dice, la diferencia, la distancia, ¿sí? Que no se anota bien. Ahí está 12, 12, ¿sí? Eso es 12. Muy bien. De aquí a acá, entre el primero y el tercero, ¿sí? Hay 12. Eso es lo que nos está diciendo. Si es que no se ha visto, ahí está. 12 metros, ¿sí? 12 metros. Bien. Entonces, tus alternativas, y dice, entonces, se sabe que la distancia entre el primer y segundo árbol de olivo está representada por 4 menos x más 4. O sea, la distancia entre el primero y segundo es 4 menos x, valor absoluto más 4 metros. Ya. Determine el máximo valor entero que puede tomar x, de modo que la distancia entre el primer y segundo árbol, o sea, esta cantidad, esto, 4 menos x más 4, sea menor, ahí tienes tu inequación, que la distancia entre el segundo y tercer árbol. árbol. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la distancia entre el segundo y tercer árbol? Es muy fácil. Mira, desde el inicio hasta el final es 12. ¿Correcto? Desde el inicio hasta el final es 12. Y del primer al segundo árbol es dato. 4 menos x más 4. 4 menos x en valor absoluto más 4. Entonces, la distancia entre el segundo árbol y el tercer árbol, será pues 12 todo menos esta distancia. Y al hacer esa diferencia, estás diseñando tu inequación. La distancia entre el segundo y tercer árbol. Repito, la distancia entre el segundo y tercer árbol. ¿Qué cosas, chicos? De aquí hasta acá. A ver, ustedes me dicen, yo quiero la distancia entre el segundo y tercer árbol. Yo quiero la distancia de aquí a aquí. Esa distancia queremos. ¿Sí? Esta distancia. Bueno, pero ustedes saben que todo es 12. De aquí hasta acá es 12. Eso es 12. Y este pedazo de aquí es conocido también. Eso es dato. Entonces, la franja azul es lo verde, que es 12, menos lo rojo, que es 4x, esto. 4 menos x más 4. ¿Ya? Esa es la distancia del segundo al tercer árbol. Esta parte azul es 12 menos lo rojo. ¿Ya? 12 menos valor absoluto de 4 menos x más 4. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Esa es la distancia. Entonces, ¿qué cosa va a aparecer aquí en este sitio? En este sitio va a aparecer 12 menos esto de aquí. Y ahí luego se simplifica la expresión. 12 menos 4 menos x más 4. Entonces, 12 menos 4 es pues 8, ¿no? Ya. 8 menos 4 menos x. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Luego te dice que dice que la distancia entre el primer y segundo árbol ya. El máximo valor entero que puede tomar, admitir x, de modo que la distancia entre el primer y segundo árbol de olivo sea menor. La distancia entre el primer y segundo árbol es 4 menos x, valor absoluto más 4. Esta cantidad tiene que ser menor que la distancia entre ello. Aumentada en 2. Ah, ya. O sea que esto es estrictamente menor que esto más 2. Aquí está siendo una, antes de continuar con la lectura, está siendo un análisis, ¿sí? Riguroso. Es que si es una distancia, esta expresión tiene que ser positiva. ¿Y sabes por qué hace el análisis? ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque como aquí tienes un menos en el medio, ¿sí? Como tienes aquí una diferencia, entonces tú dices, si esto es una diferencia 8 menos algo, ¿y qué tal si sale negativo y estamos hablando roca? Uy, ¿verdad, no? Como es, si aquí fuese más, esto ya no se escribe, este análisis no se hace, pero aquí dice menos. Entonces tú estás restando dos cositas, ¿no? Y de repente si llegamos a un negativo, ya perdió sentido a mi problema. Por eso haces tu análisis. Y tienes, aparece una inequación chiquita, ¿no? Que valor absoluto de x menos 4 es menor que 8, sale así. ¿Sí? Entonces ahí también puedes abrir tu valor absoluto y puedes tener para x una situación, ¿ves? Sumasle 4 y tendrías que x esté entre menos 4 y 12. Ay, ay, ay. Bueno, eso es una ayudita, ¿no? Una ayudita. x vive entre menos 4 y 12, pero primero vamos a, pero primero vamos a ver la situación que tienes acá, ¿no? Acá te dice, ¿no? La distancia entre el primer y segundo árbol mayor que la distancia entre el segundo y tercer árbol aumentada en 12. Hay que plantear eso. Ahí está. La distancia entre el primer y segundo árbol ¿Sí? Menor que la distancia entre el segundo y tercer árbol que está aquí allá, 8 menos, ¿no? Aumentada en 2. Ya. La distancia entre la distancia entre el segundo y el tercero más 2. Y hemos planteado una inequación. Y esta inequación, pues, esto se transpone, y eso también, y ya está la inequación. Transpones y te queda mitad, x menos 4 menor que 3. Listo. Abres tu valor absoluto, menos 3, ¿no? Sumas 4 a todo, y tienes tu intervalo 1, 7. Entonces, ¿qué dice aquí? La pregunta dice, determine el máximo valor entero que puede admitir x. x está entre 1 y 7, ¿no? Pero no puede ser 7, pues. No puede ser 7. Mira que tu alternativa D dice 7, pero no puede ser 7 porque dice menor. Entonces, 6. Es 6. De repente, por ahí, los chicos me dicen, profesora, el trabajo de aquí está un poco por gusto. Esta parte donde ha sacado alfa está por gusto. Me dicen, no, por gusto he hecho esto. ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada. Y yo te respondo lo siguiente. En este problema, este análisis, no te sirve para nada en este ejercicio. Pero, como te digo, hemos hecho este análisis porque aquí tienes este menos. Y al tener este menos, tú podrías llegar a un absurdo, ¿no? De que, ¿cómo puede ser que de repente yo trabajo y esta situación había sido negativa para algún valor de x? Entonces, este análisis sí se debe hacer en todo problema. En este caso, aparentemente no intervienen, pero pudo ser otro ejercicio en el cual sí cuenta. Sí cuenta. Y que lo que me sale aquí tiene que condicionarse con lo que salió ya. En este problema no, felizmente, pero se debe hacer esos análisis. ¿Sí? Si tú tienes una distancia que está representada por una diferencia, hay que analizarla. Porque si es una diferencia, podría ser negativa. Continuemos. Ya lo tomaron. A ver, falta, falta, falta. Ahí está. Ahora sí. Está este con su sombrita ahí. Encerrado el 6. Ya le tomaron su captura. Está bonito con sus arbolitos. ¿Sí? Tomaron su captura. Tomaron su captura. Voy al problema 4. Voy al problema 4. Mira ese texto. No te asustes, no te asustes. Es un texto grande, pero el problema no es complicado. No lo es. Ajá. Sus alternativas. Ahí están las alternativas. ¿Ven? A ver. Una fiesta, pero está de moda, ¿no? Ahora todo virtual. Dice que se conectaron cierto número de niños. Se sabe que la diferencia positiva de 9 con el doble del número de niños conectados excedió a 20 y la diferencia positiva, ah, ya. Entonces, tenemos que ir escribiendo, ¿ok? No podemos leerlo todo. Vamos escribiendo a medida que, a medida que vamos leyendo. Primero necesitamos darle, pues, una variable, ¿no? A los niños, ¿sí? Ya está. X, el número de niños, ya sabes que, pues, si se trata de niños, es entero y positivo, obviamente. Y ahora comenzamos a plantear. Dice aquí. Se sabe que la diferencia positiva. ¿Sabes qué? Escúchame bien. Escúchame bien. A ver. Ante todo, quiero... Sí. Bueno, ahí nomás. Escúchame bien, por favor. Sí. Escúchame bien. En términos matemáticos. En términos, digamos, sí. La traducción, ahí está. La traducción al lenguaje matemático de decir la diferencia positiva es el valor absoluto. ¿Sí? Cuando tú vas a... Te dan un texto, si tú observas este ejercicio 4, es solamente texto. No tienes X, no tienes ninguna expresión. Tú tienes que plantearlo todo. ¿Cierto? Ni siquiera en el ejercicio anterior de los árboles todavía hay por ahí una expresión, ¿no? En X. Acá no hay nada. Tú tienes que dar la variable y tú tienes que crear la expresión. Es un problema de eco. Bien. Entonces, cuando tú escuches o leas que dice diferencia positiva, al toque lo asocies con la palabra valor absoluto. Porque si no, te vas a hacer un mundo. Yo te digo la diferencia positiva de dos cantidades. Ah, y vas a ponerte... Ah, y entonces la primera menos la segunda o la segunda menos la primera. Ya te pusiste en dos casos y ya te confundiste. No. No. La palabra diferencia positiva de dos cantidades, ¿ok? Es sinónimo de valor absoluto. ¿Ya? Bien grabadito, bien grabadito. Ok. Bien grabadito. Sí. Diferencia positiva de dos cantidades, ¿a qué se refiere? Al valor absoluto. No me voy a poner en dos casos. De a ver que A mayor que B o que B mayor que A. Y analizarlo, no, no, no. De frente, barras A menos B. ¿Ya? Bien. Ahora sí, continuemos. Entonces dice aquí, la diferencia positiva, es decir, el valor absoluto de nueve menos el doble del número de niños conectados. Ahí está, ¿ves? El valor absoluto de nueve menos el doble de niños conectados excedió a veinte. Entonces ya tienes una inequación, ¿sí? Ya tienes una situación aquí para resolver. Y luego viene otro. Mira la tercera línea. Mira la tercera línea. Y la diferencia positiva, otra vez, valor absoluto, del quíntuple del número de niños conectados con cuatro, fue menor que el cuádruple del número de niños conectados. Ah, entonces otra vez voy a poner un valor absoluto y dentro de ese valor absoluto voy a poner una diferencia, un menos, ¿sí? En un lado quíntuple, o sea, cinco X, ¿no? Y el, eh, con cuatro, cinco X menos cuatro. Bueno, esto se desarrolla. Esto lo está desarrollando primero. Bueno, lo está desarrollando. Lo está desarrollando. Entonces tú sabes que esto se abre el valor absoluto por teoría. Abres O y transpones y listo. Acá está. Mira, mira. El quíntuple menos cuatro. ¿Sí? Eso es lo que te dicen. La diferencia positiva del quíntuple menos cuatro fue menor, fue menor que el cuádruple del número de niños. Me estoy enredando. El cuádruple del número de niños conectados ha aumentado en doce. El cuádruple del número de niños conectados, coma, ha aumentado en doce, más doce. Y aquí tienes otra situación. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Resolver esto y luego vamos a intersectar, es decir, vamos a ver las respuestas comunes entre la parte dos Y y la parte Y para poder saber cuántos valores tiene X. En la primera inequación simplemente hemos resuelto, ¿no? Temos salido mayor, entonces esto se puede escribir así, lo mismo. Abres tu valor absoluto, dos X menos nueve mayor que veinte, dos X menos nueve menor que menos veinte. Esto es teoría. El nueve pasa a sumar y el dos a dividir, X mayor que veintinueve medios. El nueve pasa a sumar y el dos a dividir, X menor que menos once medios. Y tú ya te das cuenta que, por ejemplo, en esta parte no va a estar la respuesta. ¿Cómo va a ser que X es menor que menos once medios si X representa a los niños? Ah, entonces la respuesta está por aquí. Ahí, 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 por aquí. Entonces, dices, no me preocupo más de este lado y me vengo a la otra condición, ¿sí? A la otra condición. En la otra condición también te dice diferencia positiva que el quíntuplo menos cuatro es menor que el cuádruplo del número de niños más doce, aumentado en doce. Entonces, igual, ¿cómo desarrollamos esta inequación? ¿Se acuerdan lo que decía la teoría? Que decía la teoría que a esto de acá debe ser positivo y luego que abríamos el valor absoluto y poníamos menos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la teoría cuando tenías así? A ver, a ver, a ver, a ver, rapidito acordemos. Esto es así, menos B. Habíamos dicho B mayor que cero. Y luego menos B, X, B, así, así. Ok, entonces esa es la situación. A ver, vamos. Ahí tienes, menos cuatro, menos cinco X y cuatro X más doce. Entonces, vamos a, este, usted dice, profesora, ¿y por qué no hace el análisis de aquí? Es que es obvio, pues, chicos. ¿No ves que X es número de niños? Entonces, X es positivo. Por cuatro positivo más doce positivo, no es necesario que me ponga a preocuparme porque ya yo sé que esto es positivo. Abres el valor absoluto y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tienes que desarrollar dos inequaciones. Mira, desarrollas la primera con la segunda y llegas a una respuesta. Desarrollas la segunda con la tercera, llegas a otra y luego intersectamos. ¿Ves? Aquí está la primera con la segunda y la otra será la segunda con la tercera. Este menos cinco, este cuatro, bueno, esto se transpone. Y acá está cinco menos dos. Entonces, hay que resolver aquí y aquí. En ambos casos transponemos. Este menos cuatro pasa acá a sumar nueve y este menos cuatro pasa a sumar menos doce más cuatro menos ocho. De donde X es mayor que ocho novenos. Y aquí también este cuatro pasa a restar, sería UX solamente. Y este menos cuatro pasa a sumar, sería dieciséis. Voy a retrocederlo, ahí. Estábamos aquí, ok, entonces ahí. X es mayor que ocho novenos negativo. Y por otro lado, el X pasa a restar, el menos cuatro pasa a sumar, sería que X es menor que dieciséis. Entonces, ya tienes los dos resultados y los reunimos en uno solo. Pero no te olvides que también tienes acá un resultado que te dice que X es mayor que veintinueve medios. Veintinueve medios es catorce punto cinco, ¿no? Ah, ya. Entonces, en este momento voy a saber quién es X exactamente, porque voy a poner en relación lo que he encontrado aquí y lo que había encontrado antes. Y aquí lo tienes. De la primera parte y de la segunda parte, X es por un lado menor que dieciséis y por otro lado mayor que veintinueve medios, que es catorce punto cinco. El único entero que vive ahí es el quince. ¿O hay otro entero? No, pues. Si dice menor que dieciséis, no es dieciséis. ¿Ok? Si es mayor que catorce coma cinco, no es catorce. Entonces, tiene que ser quince. Y dice que vinieron quince niñitos. Entonces, ahí está el ejercicio. Aquí está encerradito la clave. Pueden ustedes tomar la captura correspondiente. Está bien desarrollado el ejercicio. Pasemos al siguiente. Ahí está. Por favor, tomen la captura. No se vaya a pasar. Nos queda poco tiempo. Nos queda diez minutos. Por favor, vamos rápido. Dice que tenemos el costo en dólares de un e-book de álgebra que coincide numéricamente con el producto de las soluciones de la inequación en y. Observa. La variable es y. Ojo, en esta inequación, en esta ecuación, perdón, en esta ecuación, la variable es y. Y x vive aquí. Y x es un numerito. No sé quién es, pero sé que vive entre menos uno y tres. Entonces, ustedes tienen que resolver esto. Ya. No te haces problema. Dice que pagó con 250 dólares. No. Dice el saldo era 250 dólares. Entonces, cuando haces el débito, ¿cuánto te queda en tu cuenta? ¿No? Bien, yo quiero resolver esta inequación. Y ustedes dicen ahora, si esta barra grande sí tiene sentido. Porque aquí tienes y por esto más y por el menos 33. Si todo fuese más, es diferente. Pero aquí dice un menos. Ay, ay, ay. Entonces, como dice un menos, no puedo desaparecer, ¿no? ¿Me entiendes? Si aquí fuese más 33, tú desapareces la barra. Pero dice menos. Bien. Entonces, pero hay otro análisis aquí. Tú tienes que x es menor que 3 y es mayor que menos 1. Por este dato. ¿Sí? Por este dato. Entonces, dime una cosa. ¿Quién es x menos 4? Si tú le quitas 4, ¿ok? Entonces, va a ser esto. 3 menos 4 va a ser menos 1. Y aquí va a ser menos 5. ¡Ah! Entonces, ¿sabes qué cosa? Esto que está aquí adentro es negativo. ¡Jijí! Y este otro. Mira, súmale 2. Súmale 2. Si yo te voy a decir que aquí más 2, ¿ok? Entonces, por un lado, que tenías 3, ahora va a ser 5. Y por este otro lado, que decía menos 1. Si yo menos 1, tú le sumas 2, va a ser 1. ¡Ah! Entonces, x más 2 está entre 1 y 5. Porque x vive aquí. Entonces, este de aquí es positivo. ¡Ah! Entonces, escúchame bien. No puedes borrar esta barra de afuera. Eso no se puede borrar. Pero sí puedes borrar la barra de adentro. Esta barra de x más 2 la borras, la quitas, porque tienes la garantía que es positiva. Y esta también la borras, pero escribes 4 menos x. O sea, su negativo. Escribes su negativo y borras la barra. ¿Ya? Entonces, vamos. Gracias aquí al dato que tengo aquí. Que x está entre menos 1 y 3. Entonces, ahí está. Lo que te acabo de mostrar, ¿no? Uno es negativo, con toda garantía, y el otro es positivo, con toda garantía. Entonces, voy a borrar las barras internas. Y esto se va a reducir. Valor absoluto de x menos 4 es 4 menos x, y valor absoluto de x más 2 es x más 2, igual. Y regresamos a la ecuación. ¿Ves? Aquí, en lugar de 4 menos x, pones... Perdón, en lugar de x menos 4, pones 4 menos x. Y aquí, simplemente borraste. Ahora, multipliquemos, ¿no? 4 por y menos x y más y x más 2 y. Y se fue el x por y. Desapareció y te quedó una simple ecuación. Ahora ya tú sabes, ¿no? Esto es 6y menos 33 igual a 3. Entonces, 6y menos 33 igual a menos 3. Y se resuelve. Pasas a sumar el 33, divides entre 6, y tienes tus soluciones. La pregunta es, no, el costo de este e-book dice que es el producto de las soluciones. Ah, ya, pues. Entonces, 30 soles, pues 6 por 5. O son 30 dólares, dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto te queda al debitar si tienes 250 dólares? 220, y eso está en la alternativa A. Y está, puedes tomar tu captura. Está clarito. Vamos al problema 6, chicos. Vamos rapidito. Capturen, por favor. Capturen, capturen. Sí. 6. Vamos, chicos, vamos. Nos vamos allá a problema de complejo, me parece. Sí, este es un complejo. Ahí está. Tenemos que, acuérdate que tanto real como imaginario son números, ¿no? Este es A y esto es B, ¿ok? Esto es A y esto es B. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el valor del número, del módulo del número complejo Z? Si yo no sé quién es mi Z, yo lo defino como A más BI, porque debe tener su, debe tener su forma, ¿no? Entonces, ¿quién es la parte real? La parte real es solo A. ¿Y quién es la parte imaginaria? La parte imaginaria es solo B, ¿ok? Entonces, tenemos que tratar de reemplazar aquí y ver de cómo simplificar. Parte real, lo que te digo. La parte real y la parte imaginaria. Entonces, reemplacemos, ¿no? Esto lo he copiado. Real menos esto igual a 10 menos, igualito. Pero ahora tú tienes que real es A. Esto es B y esto es A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mira, esto lo he copiado acá, igualito. Y ahora vamos a ver. ¿Quién es la parte real? A. ¿Quién es la parte imaginaria B? Reemplacemos, pues, chicos. Entonces, A menos I es igual a 10 menos B cuadrado, A más I. ¿Listo? Ahora, ¿esto puede pasar a multiplicar como suma por diferencia? Claro que sí. Pase a multiplicar A más I por A menos I. Igual a 10 menos B cuadrado. Pero acuérdate que I cuadrado es menos 1, ¿no? Acuérdate, por teoría, I cuadrado es menos 1. Entonces, esto es A cuadrado menos I cuadrado igual a 10 menos B cuadrado. Te han pedido el módulo. El módulo es A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada. Mira, este menos B cuadrado pasa acá a sumar y ya lo tienes. Y este menos I cuadrado es menos 1, ¿no? Esto es menos 1. Con el menos, te vas a arrasar allá. ¿Ves? I cuadrado es menos 1. Entonces, ¿ves? Transpones, el B cuadrado pasa a sumar y el I cuadrado, que es menos 1 con el 1, sería positivo. Pasas a arrasar al 10 y te queda 9. Pero tú quieres el módulo, tómale la raíz cuadrada y eso es 3. ¿Cuál es el módulo del complejo? El módulo del número complejo. Solo 3. Solo 3. La definición. Y eso está bien. Bien bonito el ejercicio. Rapidito nomás. Vamos a marcar la B. Y vamos a tomar captura, si desean, para que conserven el ejercicio. Está muy fácil. Vamos a continuar. El 7 y el 8. Vamos a ver con el tiempo. ¿Qué es de esa esperación? A ver. Vamos, chicos. Vamos. 3 minutos. Uy, uy, uy. Vamos, chicos. Vamos. También en complejos. Mira, tienes un número complejo que cumple con esta condición. Mira esta condición. El conjugado de Z es el cuadrado. Y te piden el máximo valor de la expresión K. No le tengas miedo a la expresión. ¿Sí? Esto es al final. ¿Ok? Escúchame. Esto de aquí es al final. No te preocupes por esto. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que dice. Que Z es igual a Z al cuadrado. Eso es lo que te interesa. ¿Sí? Z es un número complejo. Entonces, ¿cómo es el Z? Ya sabes. A más BI, ¿no? Nos damos el complejo. Y el Z es A más BI. Entonces, ya tú sabes. ¿Quién es su conjugado? Su conjugado es con menos aquí. Y el módulo es A cuadrado más B cuadrado. ¿No? Raíz cuadrada al cuadrado. O sea, A cuadrado más B cuadrado. Entonces, aquí tienes. Esto es el conjugado. ¿Ok? Y el módulo, el módulo, no, el Z al cuadrado, perdón, el Z al cuadrado, hay que elevar al cuadrado esto. Como si fuese un binomio al cuadrado. ¿Sí? Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. ¿Sí o no? Mira, cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, 2ABI y el cuadrado del segundo. Eso es el cuadrado de Z. ¿Sí? Este es el cuadrado de Z. ¿Sí? No estoy usando módulo. Estoy simplemente elevándolo al cuadrado. Ya. Ahora, tú, esto, tú sabes de que B, I, I cuadrado es menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, esto es menos B. Allá. ¿Ves? Aquí está. I cuadrado es menos 1. Entonces, reemplazando alfa aquí. Mira, ¿quién es Z raya al cuadrado? Z raya, solito, perdón, Z raya es A menos BI. Entonces, aquí vamos a colocar A menos BI. Y el Z cuadrado vamos a colocar esta expresión aquí. Y lo vamos a igualar. Es decir, voy a igualar A menos BI con A cuadrado más 2ABI más BI cuadrado. Voy a igualar. Ya lo igualamos. ¿Ok? Ahora que estás con las expresiones iguales, vas a decir, ¿y ahora qué vamos a transponer? ¿Cómo voy a calcular? Yo necesito saber quién es A y yo necesito saber quién es B para poder reemplazar en K. ¿Ok? Entonces, A perdices parte real. Acuérdate, cuando tú igualas dos complejos, parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Solo me queda hacer una identificación. Aquí está. Mira, este es el complejo y este es el otro complejo. Y aquí hemos acomodado. Esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Y aquí también. Entonces, ¿qué te dicen cuando tienes dos complejos por igualar? Parte real con parte real. Parte imaginaria con parte imaginaria. Y ahí establecemos. ¿Ves? Entonces, te está diciendo que menos B es A cuadrado menos B cuadrado y que, perdón, que menos B es 2ABI. ¿Sí? La parte imaginaria menos B. La parte imaginaria 2AB son iguales. Si B no es nulo, tú puedes cancelar y tendrías el valor de A. ¿Ok? Si B no es nulo, tú puedes cancelar y tienes el valor de A que es menos 1 medio. Y para ese valor de A, puedes también conseguir un valor de B. Igualas este primer A con A cuadrado menos B cuadrado, reemplazas el valor de A que acabas de encontrar, que es menos 1 medio, y simplificas y vas a tener este valor. No te asustes, ¿ah? Mira, este menos 1 medio, colócalo aquí. Este menos 1 medio al cuadrado, colócalo aquí. Despejas el B y llegas a este valor. Entonces, para este A y para este B que has encontrado, reemplazas en K. ¿Sí? Lo reemplazas a parte real, la parte imaginaria, la parte real menos la parte imaginaria entre menos 0,5. Resuelves, operas y llegas a 1. La otra situación que se da es cuando B fuese 0. Claro, porque en ningún momento me dicen que B no puede ser 0. Si B vale 0, escúchame bien, la situación cambia un poquito, pero puedes hacer esta identificación. Supongamos que ahora B valga 0. ¿Ok? Si B vale 0, entonces, ¿qué está pasando? Mira, si B vale 0, tendríamos que A es igual a A cuadrado menos 0. Entonces, A es igual a A cuadrado y tendrías para A el valor de 1 o de 0. Y por eso te está diciendo, si esto se da igual A vale 0 o A vale 1, entonces, con A 0 y B 0, K vale 0. Con A 1 y B 0, K vale menos 2. Entonces, K tiene tres valores, 1, 0 y menos 2. ¿Cuál es el mayor? El primero que hemos encontrado. Ahí está. Y eso es tu alternativa C. Por favor, tómale captura de una vez al ejercicio. Tienes, y regálame dos minutos para ver el ejercicio. Dos minutos nada más. Vamos al 8. Por favor, tómale captura ya. Vamos al ejercicio 8. Y mucha atención, por favor. Dos minutos no te pido más, pero tu atención al 100%. Mira, es un ejercicio corto, ¿de? Dice que este es un número complejo y tienes esta condición. El módulo al cuadrado es cinco veces la parte real, ¿ok? Tu número complejo siempre es A más BI. Entonces, tendrías que A cuadrado más B cuadrado es igual a 5A, ¿ok? Entonces, el valor D te piden esto. Vamos. Aquí tienes tu complejo, ¿ok? Ese es tu complejo. Y la condición que te dan es que el módulo al cuadrado es 5, la parte real. Entonces, aquí está. Mira, esto es A cuadrado más B cuadrado y esto sería 5A. Igualamos, igualamos y tendríamos A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado es 5A. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, ahora necesitas construir esto que habían pedido. Ahorita terminamos, pero toma atención, por favor. Mira, este es tu dato, ¿sí? Este es tu único dato y tú tienes que llegar aquí. Z conjugado. Acuérdate, ¿quién es Z conjugado? Z conjugado es cuando tienes menos aquí, ¿no? Ya, sigamos trabajando entonces. Mira lo que estoy haciendo. Este 5A lo acabo de transponer. ¿Qué voy a hacer? Acuérdate, cuando tenemos un término cuadrático y un término lineal, podemos hacer una completación de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos para la completación de cuadrados? A este número le tomas la mitad y lo elevas al cuadrado. Sumas y restas y no pasó nada. Entonces, eso es lo que se viene, ¿sí? Mira, acá está la palabra, completando el cuadrado. Mira, 5 medios al cuadrado sería 25 cuartos, ¿estamos? 25 cuartos, 25 cuartos. No pasó nada. Sin embargo, ahora con estos tres tú puedes hacer una completadita, ¿sí? Una completadita de cuadrados que te va a quedar así. Esto es A menos 5 medios al cuadrado, B cuadrado igual a 25 cuartos. Listo, chicos. Listo. Ya terminamos. ¿Por qué? Acuérdate que yo te dije una cosa un rato. Cuando tú le restas una parte real, se afecta a la parte real. Nada más. La parte real de complejo. Tú le restas un numerito. Entonces, tú tienes Z conjugado, eso es A menos BI, ¿ok? A menos BI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y si tú le restas menos 2,5, entonces Z raya menos 2,5 es lo mismo que decir esto. A menos 2,5, que es 5 medios, ¿ok? Más BI. ¿Y a ti qué te han pedido? ¿No te han pedido el módulo? Si yo te pido el módulo, si yo te pido el módulo de acá, lo que te estoy diciendo es que a esto lo eleves al cuadrado, a este también lo eleves al cuadrado y le tomas la raíz. Y es esto, pues. Claro. Date cuenta. Esto que acabamos de escribir es justamente A menos 2,5 o A menos 5 medios es lo mismo. Más B. El módulo. Este es el módulo que ya lo hemos construido. ¿Sí? Ya lo hemos construido. Entonces, continuemos. Esto es el módulo que estaba buscando. Acabo de escribir justamente lo que estaba buscando. Aquí está. Z raíz menos 2,5 es lo que te acabo de decir. Y su módulo. Su módulo es este numerito. O sea, el módulo es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, le tomas la raíz, sería la raíz de 25 cuartos, que es 5 medios la raíz positiva, porque el módulo siempre es positivo. 5 medios es 2.5. Listo, chicos. Muchas gracias. Voy a compartirles ahora la lista. Tomen la captura, por favor. Tomen la captura completa. Acá es 5, 25 cuartos. Se observa. Voy a pasar a la lista y terminamos, chicos. Muchas gracias por su atención. Pueden tomar su recreo. Ahí tienen la lista de propuestas. Perfecto. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Voy a silenciar mi micro. Voy a salir de la sesión. Hasta la próxima semana.